Este lunes 25 de agosto se inició por parte del gobierno de Ixtapaluca la demolición de la escuela primaria Francisco y Madero, compromiso pactado con la población por parte de la actual administración municipal. Dicho acuerdo nació en el momento en el que se propuso a los habitantes de San Francisco ampliar su plaza principal, pero se tenía que demoler la primaria Francisco y Madero, a cambio se les construiría una escuela nueva, trato aceptado por la mayoría de los pobladores. Así después de haber entregado el nuevo inmueble de educación a los habitantes del pueblo de San Francisco, el gobierno realizó el inicio de la demolición de este antiguo edificio. Es el director de obra pública de Ixtapaluca, Porfirio Rodríguez Ponce, quien habla sobre el proyecto al que se dará paso culminando la demolición de esta antigua escuela. Se va a construir una plaza, una plaza con un kiosco, áreas jardinadas, áreas de juego para niños, andadores y lo que es un encementado, estampado alrededor de lo que es la plaza. El tiempo es, bueno, en las premuras alrededor de tres meses y va a tener un costo aproximado de 16 millones de pesos. Con maquinaria pesada y el apoyo por parte de la policía municipal, así como de elementos de protección civil, ante la mirada atónita de algunos vecinos, se procedió a echar abajo este edificio lleno de historias para los lugareños mismos que mencionaron respecto de la nueva obra en puerta. Bueno, este nuevo proyecto le agradecemos de antemano al municipio, a la administración de Marisela Serrano, en que nuestro pueblo de San Francisco ya vaya a tener un centro digno del cual seremos beneficiados todos los que vivimos en San Francisco. Claro que nos da tristeza que nos tiren un edificio que, pues en su momento nosotros todos los que vivimos somos originarios de San Francisco, vinimos a esta escuela, sí, pero le vamos a guardar un gran cariño, un gran recuerdo, pero pues sí nos hacía falta nuestro centro civil. Por último, el director de gobierno de Ixtapaluca, Samuel Ríos Trueba, comentó que afortunadamente todo marcha bien con la demolición del edificio ubicado en la calle 5 de mayo, esquina con Avenida Constitución, informó que antes de iniciar con esta demolición del inmueble fueron sacados algunos muebles de las oficinas para ser trasladados a la nueva escuela y que los ciudadanos ven bien el ampliar la plaza principal de San Francisco a Coautla. Se está procediendo a iniciar con la demolición y los vecinos están de acuerdo en que se inicie, ya ingresó la maquinaria, los camiones para poder sacar el escombro, con el compromiso con las autoridades auxiliares de que el día de hoy por parte de la empresa se les va a entregar un anteproyecto para que la gente de la población pueda pasar a revisarlo y a ver cómo va a quedar finalmente la plaza cívica. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.